Queríamos convocar esta rueda de prensa tras el pleno que tuvimos el lunes pasado, porque hicimos varias preguntas al alcalde sobre actuaciones y decisiones tomadas en estos poco más de 100 días. Es cierto que no hemos hecho una rueda de prensa como tal, pasados los 100 días, pero sí que creemos que nuestra labor en estos momentos es la de controlar el Gobierno. Se hicieron preguntas sobre la preocupante situación de la pista azul, sobre por qué el desfibrilador no estaba donde tenía que estar. Hicimos los tres concejales del Partido Aragonés diferentes preguntas. Como digo, la labor de este grupo municipal es en la oposición, que es donde nos han querido colocar el Partido Socialista de Aragonés, pactando de manera única con Ciudadanos y Izquierda Unida. Y, desde luego, nuestra labor en estos momentos es hacer propuestas y también, como digo, la del control al Gobierno. En estos poco más de 100 días hemos visto cómo hay cosas que se han iniciado con aciertos y otras con menos aciertos. Está bien que se ponga en marcha la fuente luminosa, pero que no se olviden de la fuente de los 72 caños. Está bien que se reubique la fiesta de MotoGP por las obras de la lonja, pero no está bien la gestión de la fiesta que se ha hecho en este año. Está bien que hablen de herencia recibida, que ya la hemos oído en más de una ocasión, pero esto les serviría durante un tiempo, porque llegará el momento en el que ellos gobiernan y tienen que asumir la parte de su responsabilidad. Como decimos, cosas acertadas, cosas no tan acertadas, que nos colocan en el objetivo de todos de buscar el beneficio de Alcañiz. El Partido Aragonés, desde luego, en la labor de estos tres concejales, va a buscar siempre el beneficio de Alcañiz y de los alcañizanos, a los que están en el Gobierno y a los que estamos en la oposición. Desde una oposición constructiva hay cosas, es cierto, que nos molestan profundamente. Y es por ello que tenemos que salir a defenderlas, de ahí esta rueda de prensa. Tenemos la sensación que el señor Urquizu tira la piedra y esconde la mano. Ya no es la primera vez que nos hemos encontrado con varias cuestiones en las que insinúa cuestiones y luego no las confirma o desmiente. Lo que no podemos pretender es que los alcañizanos generen dudas sobre algunos aspectos. Yo creo que eso es lo importante que tenemos que decir. Eduardo va a enumerar algunas, yo luego me centraré en otras cuestiones. Pero, como digo, nuestra labor, desde luego, y así lo hicimos en la primera ocasión, con aquella factura de los 60.000 euros que ahora Eduardo va a contar, no se pueden insinuar cosas y luego, cuando se resuelven, de una o de otra manera, no salir diciendo la realidad de la situación. Bueno, pues sí, como dice Berta, estamos muy asombrados de la manera de actuar, sobre todo los tres de este equipo de Gobierno. Como ha dicho, se realizan algunas afirmaciones por parte del alcalde y también por parte, bueno, yo creo que a esta moda también se ha apuntado el actual concejal de deportes liberado a tiempo completo, que, bueno, realizan afirmaciones sobre temas delicados y luego resulta que no son ciertas. Pero, bueno, de momento ya han sembrado la duda y la discordia. Si queréis, me centro en principio, si recordáis, hicieron una rueda de prensa cuando hablaban de la deuda y de la cuenta general, en la que hablaron, sobre todo, de tres facturas que crearon bastante incertidumbre. En mi posición que estoy ahora de presidente de la Comisión de Hacienda, una de las cosas que pudo hacer es temas relacionados con cualquier cosa de esta delegación, poder hacer una comisión informativa y poner los puntos del orden del día. Así hice, así como escuché la rueda de prensa, hice una comisión urgente con la parte técnica y con la parte política para aclarar el tema de estas tres facturas. Nuestra sorpresa fue cuando recibimos las explicaciones de los técnicos que las tres facturas eran correctas, eran ajustadas y no quedaba ningún tipo de duda sobre las mismas. También la duda que me queda es que el alcalde, una vez hemos recibido todo este tipo de información, la semana pasada, en el Pleno de las Cortes de Aragón, ante una PNL que hizo, creo que era el Partido Popular, otra vez volvió a sacar el tema de una factura de 60.000 euros de dudosa procedencia. A nosotros estas tres facturas, que quiero recordar que una era sobre el parking de autocaravanas, la cual el actual equipo de gobierno al principio dijo que dudaba la procedencia, nos explicaron la procedencia de dicha factura y era correcta. Otra factura era sobre unos derribos que dejó también en el aire el actual alcalde, que era de un importe muy elevado, un importe considerable, que todos conocemos los derribos en Alcañiz y era un importe muy considerable. Y los técnicos nos explicaron la actuación que era, que encima se dio a entender que era de la zona del Corcho y no era de la zona del Corcho, que era de la zona de la Higuera, el día de las elecciones, dos casas que se habían derrumbado y había que hacer unos derribos específicos y, bueno, que simplemente había dos empresas que lo podían hacer por la determinada maquinaria. Nos explicaron, nos detallaron las horas, nos detallaron la maquinaria y eran correctas. Y la otra factura, creo que era de… Ah, sí, nombraban del alquiler de una campa para lo que era el triaje de los derribos de puipinos. Nos explicaron la factura, vino la técnica, nos explicaron toda la evaluación que hubo de los gastos, las estimaciones que hubo de las demoliciones y los gastos. Y al final, una factura que en principio parece ser que era de un alquiler, era simplemente de tramitar las demoliciones y los derribos que había habido y eran correctas, comprobándose con los días, comprobándose con los kilos de escombro y demás. Con lo cual, parece ser que todo quedó lo suficientemente claro, pero claro, la duda ya había quedado ahí y nunca nadie ha salido a desmentirlo. De la misma manera, este lunes hicieron una rueda de prensa el alcalde Ignacio Urquizu y el actual concejal liberado de Deportes, Kiko Laoz, en la que intentaron hablar de la situación de la pista azul y de los problemas que ha habido de las obras. También es verdad que en dicha rueda de prensa realizaron unas afirmaciones que no eran correctas. Dijeron que había habido durante años anteriores partida presupuestaria para realizar esta obra, cuando no es verdad. La primera partida que se ha realizado fue en este ejercicio de 2019. Hablan en todo momento de que se iba realizado un repintado de la pista azul, cuando tampoco es verdad. Lo que había era una doble capa de poliuretano autonivelante que cumplía toda la normativa, si bien especificado en la memoria valorada que se realizó antes de hacer la obra. También aseguran que la contratación se hizo un mes antes de las elecciones, no dejando maniobra al equipo de gobierno que iba a entrar. Eso tampoco es verdad. Yo aquí tengo la propuesta de gasto que firmé yo, y sí que se hizo en el mes de abril, pero la obra, incluso esta mañana, me han asegurado los técnicos que se adjudicó el día 10 de julio. El día 10 de julio se fue cuando se adjudicó la obra. Ha habido otros proyectos que este equipo de gobierno ha metido en el cajón. El proyecto de la piscina climatizada lo ha metido en el cajón y está valorando otras opciones. El proyecto del cubrimiento de la pista azul, que también teníamos el proyecto realizado, de la pista roja. El cubrimiento de la pista roja también lo han metido en el cajón. Con lo cual, si no estaban conformes con este proyecto, también lo podían haber hecho. Igualmente, estaban asegurando de que cuando se quitaron las ganadas, nadie había pensado que había un hueco que había que nivelar. Tampoco es cierto. En la memoria valorada de lo que se realizó, también hay una partida de 1.060 euros para el arreglo de esta partida. En definitiva, con esto tampoco queremos decir que la culpa de esta obra y de los problemas que han surgido sean de al actual equipo del gobierno. La obra hubiera pasado a cualquiera. Estos problemas que han sido vicios ocultos, nosotros creemos que nos podían haber ocurrido a cualquiera. Lo que sí que estamos disconformes es de la manera de actuar. Primero, con la rapidez que se ha llevado. Hay que decir que en las actuales declaraciones que hizo, hasta el día 21 de agosto no se empezó esta obra, cuando estaba el inicio, el día 29 de julio, y se podía haber agilizado mucho más. Y, sobre todo, con la manera de actuar y de echar balones fuera. El gobernar significa gestionar, significa solucionar problemas y no echar la culpa siempre al anterior equipo de gobierno. Y es las declaraciones que hizo el señor Urquizu respecto al tema del ARRU. Él hablaba de que seguían obsesionados con reducir la deuda, que el anterior equipo de gobierno había tenido un problema de planificación, que no hay un plan para el casco histórico. Y, realmente, quedamos sorprendidos y anonadados de que este alcalde, el que ya lleva más de tres meses en el Gobierno, haga esas afirmaciones que no eran ciertas. Dijo que no había habido ninguna inversión pública en estos ocho años. Es mentira. Dijo que no había proyectos que se pudieran plantear de cara al futuro. Es mentira. Otra cosa es que, a nivel técnico, no se elaboraron. Bueno, nos preocupó porque dio la sensación que daba un menosprecio a los particulares, al privado, que han invertido en el casco histórico todos estos años. Como sabéis, más de 15 millones que se han invertido en el casco histórico desde el 2005, que hacen que las ayudas tengan un importe. En este caso, pues, bueno, hablamos de la anualidad 15-16, en el que ha habido 1.357.046,43 para subvenciones, pero particulares, que han puesto 1.719.000. Dio la sensación que él solo quería construir algo público. Luego, pues, bueno, tuvo que reconocer que no era cierto que no se hubieran hecho inversiones públicas, porque no solo este equipo de Gobierno anterior, sino, hablamos ya incluso de muchos años, ya cuando gobernaba Izquierda Unida, yo creo que el señor Urquiz no tiene claro cuál es el objetivo de la RU, porque él piensa que solo es construir casas. El objetivo de la RU va mucho más allá y, en esencia, se ha intentado durante muchos años y así se está intentando conseguir que el casco histórico sea atractivo. Es verdad que hay más de 200 solares municipales que en estos momentos están vacíos, pero lo que hay que contar es el dinero que ha supuesto derribar esos 200 solares, algunos privados, algunos públicos. El conseguir que gente joven decida ir a vivir al casco histórico, ¿por qué se produce? Pues, principalmente porque es un espacio que tiene que ser atractivo. Si las tuberías están rotas, si no hay luz, si los cables de luz no se soterran, si no se plantea internet, si no se plantea pasar el gas, pues, lógicamente, nadie va a querer ir a vivir al casco histórico. Entonces, nos dejó un poco preocupados, porque, bueno, pues, como saben, el 30 de septiembre finalizó el contrato de la oficina técnica de la RU y dijo que directamente que no lo iba a volver a sacar, que solo habría oficina técnica cuando hubiera RU, porque, como digo, él a lo que circunscribe esa oficina de la RU es simplemente la construcción de edificios. El objetivo de la RU, como bien he dicho, es acabar con los guetos, acabar con espacios cerrados en los que un casco histórico como el de Alcañiz permita vivir, y yo creo que ahí se equivocó. Como digo, la calle La Cueva, jardines de Alta de Luna con barrio Mazador, que, como ahora saben, justo debajo del cuartelillo, hay unos jardines allí que se trabajaron con el tema de la RU, que ahora con el vial acabarán desapareciendo, pero en estos momentos seguimos preocupados por el casco. De ahí que, cuando él dice que restiende el contrato, en estos momentos en el barrio Santiago y Almudines hay 129 edificios deshabitados. 129. Eso es una barbaridad. En el casco del centro hay 54 deshabitados y en la zona alta, 57. Esos edificios deshabitados, que, como bien saben, no tenemos ahorro desde el 2017, no porque el ayuntamiento no haya querido, que ahí habrá que plantearse por qué el Gobierno central y el Gobierno de Aragón no sacaron convocatoria ni en el 2018 ni en el 2019. Ahora la están sacando a finales. Llevamos dos años sin ARRU y, aun así, el ayuntamiento ha tenido que hacer frente, como decía Eduardo, a esos derribos de casas que están abandonadas y que dan esa imagen del centro. Yo creo que queremos un casco urbano atractivo, dinámico e inclusivo. Desde luego, solo le oímos hablar de la pedatralización de la Plaza de España, pero no lo hemos oído hablar de todo lo que hay detrás. Quiero recordar que nosotros ya planteamos en campaña una construcción de un edificio de viviendas para jóvenes. No sé si recordarán, en el barrio Santiago, en el barrio Mazador. Nosotros planteamos que ese vial que va a entrar desde el corcho pueda permitir subir hasta el parking de la calle Palomar, pero también que pueda acceder a ese bloque de viviendas en Alta de Luna con el barrio Mazador, de tal manera que la gente joven que pueda ir a vivir a esos pisos y se construyen, pues tenga un acceso a un parking bastante directo. Yo creo que no dijo verdades o dijo mentiras sobre lo que se ha hecho desde el 2005 y son afirmaciones que creemos que si realmente tiene un concepto de arru, no solo de construir, como digo, menospreció a todos esos particulares que se han gastado un millón setecientos mil euros de recursos propios para irse a vivir al casco histórico. Ahí tenemos un pedazo de solar en el barrio Almudines, que ahí en el momento que salga el arru esos particulares van a querer construir. Y lo que no querríamos, hoy tenemos comisión de obras y en el orden del día va el arru. Sabemos que ahora en estos momentos el gobierno central está acelerando y todos los arrus, esperemos que no sea simplemente una estrategia electoral, por lo que nos han dicho el gobierno, en este caso el Partido Socialista, hay un millón doscientos cincuenta mil euros por parte del Ministerio, que los va a dar ya en el 2019 inmediatamente. Y estamos preparados, hemos tenido una oficina del arru durante muchos años preparando a esas casi más de 130 familias que en estos momentos tienen unifamiliares, heredadas de familias, que plantean restaurar, que plantean iniciar de cero. Tenemos a empresarios, pequeños empresarios, que plantean hacer, pues como en su momento en la calle Palomar, pues doce o catorce viviendas de apartamentos. Entonces, toda esa gente que por mucho, como digo, que el señor Urquizu menosprecie que solo funciona lo privado en el casco histórico, el ayuntamiento desde luego tiene que estar para apoyar. Hay muchas calles que todavía tienen que renovarse, el tema de alcantarillados, el tema de pluviales, el tema de las propias tuberías del agua. Yo creo que el ayuntamiento es ahí donde tiene que estar, donde tiene que hacer atractivo, como digo, ese casco histórico. Supongo que en la comisión de hoy nos hablarán de los porcentajes que pone el ministerio, los porcentajes que pone el gobierno de Aragón y que pone el ayuntamiento, como digo, si en el 2015-2016 fueron tres millones de euros, no podríamos entender que en estos cuatro años, que será 18-21, aunque en el 18 no haya formado parte, pues fuera por importe inferior. Porque, como digo, hay demanda y entendemos que eso tiene que plantearse. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? O sea, ¿tienes alguna pregunta? ¿Tienes una pregunta?